Un operativo de la Policía Capitalina dejó como saldo varios vehículos y casas con daños en el pueblo de la Magdalena Mixuca, de la delegación Venustiano Carranza. Inició en la calle de Roa Bárcenas y se extendió a algunos callejones cercanos. La zona es considerada como punto rojo por las autoridades, en las casas había ventanas y pantallas rotas, muebles y electrodomésticos fuera de lugar y rastros de sangre. Los autos presentaban principalmente las ventanas y parabrisas rotos. Uno de los vehículos que resultaron dañados presentaba varios impactos de arma de fuego. Los vecinos cuyos vehículos y casas sufrieron afectaciones durante este operativo solicitaron se esclarezca el motivo de esta diligencia y se reparen sus afectaciones. PGJCDMX detiene a 31 NARC o MNUD y STAS en la Condesa el 10 de junio de este año. Al menos 31 personas, entre ellas seis mujeres, fueron detenidas durante un operativo en dos bares localizados en el número 73 de la calle de Nuevo León, en la colonia Condesa, acusados de narcomenudeo. La Procuraduría Capitalina realizó un operativo luego de que un juez obsequió la orden de cateo. En el primer cateo se detuvo a 14 personas, entre ellas a cuatro mujeres y se aseguraron 762 dosis de anfetaminas, 493 de cocaína y 273 de metanfetaminas. En el segundo se aseguró 711 dosis de cocaína, 341 de anfetaminas y 3 de metanfetaminas y se detuvieron a 17 personas, entre ellas a dos mujeres. La mayoría de los detenidos son empleados del bar. La droga fue encontrada en la barra, cocina, baños y bodegas. El operativo cero robos en Gustavo AMADER o a fin de inhibir los tres delitos que se cometen con mayor frecuencia en la delegación Gustavo A. Madero, como robo a casa habitación, a transeúnte, y el microbús, autoridades de la delegación pusieron en marcha el operativo cero robos, que tuvo como resultado nueve personas detenidas. De acuerdo con un comunicado, el operativo está integrado por tres acciones concretas patrullaje en las 20 colonias de mayor incidencia delictiva, cateos en microbús y sobrevigilancia en sitios de transbordo de pasajeros, entre el Estado de México y la demarcación. Destacó que el operativo de vigilancia está integrado por diez vehículos que transitan de manera permanente por las colonias en las que se ha reportado una mayor incidencia de los ilícitos, como San Felipe de Jesús, Nueva Atsacoalco, Cuauhtepec, Panamericana, Progreso Nacional, Lindavista y Martín Carrera. Estadísticas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México indican que en el periodo enero-junio de 2017 se registraron 20 robos a casa habitación, 3,3% menos de los ocurridos en el mismo periodo del año anterior. Asimismo, 340 robos a transeúnte, 26,1% menos y 39 a bordo de microbús, 18,2%. Con base en esta información se elaboró un diagnóstico para instrumentar acciones concretas y atacar este tipo de delitos. En los sitios donde hay mayores reportes de robo en microbuses se instalaron retenes en los que se realizan cateos para evitar los asaltos a pasajeros y conductores. El operativo se fortalece con el Plan «Frontera Segura», que consiste en intensificar la vigilancia en las colonias que colindan con los municipios de Nezahualcoyotel, Ecatepec, Tultitlán, Coacalco, Tlalnepantla, en el Estado de México. Se complementa con el Plan «Transporte Seguro», que consiste en la habilitación de dos elementos que viajan en microbuses, y la vigilancia en los sitios de transbordo de unidades entre el Estado de México y la demarcación. La sobrevigilancia se instrumenta en lugares de intenso transbordo de usuarios del transporte público, como el paradero del Metro Indios Verdes y las avenidas Eduardo Molina, Insurgentes y Río de los Remedios, entre otros sitios. Con información de Guillermo Segura y Hermas, realizan operativo de autobuses en CDMX-HVI.